Un poquito de agua ¿Qué arrastras tú, Jera? Agüita Agüita Unas barritas por mañana también Ok, ¿cómo te sientes? Todo chido, todo chido, ya listo por mañana ¿Saludos a la gente? Saludito a toda la bandita Yo recuerdo que México se alzó de pie y te aplaudió como todo un gran campeón ¿Qué sentiste representando la bandera mexicana y obteniendo ese gran logro? Ah, madre Tienes que ponchar Un momento, la hora Todos los años que Lucky me explicó cómo desponchar Es hora de ponerlo a prueba Arriba, guasada ¿Qué pasó, cabrón? Mi gente, vengo con un equipo salvador ¡Golvacán! ¡Golvacán! Vamos a recorrer 150 kilómetros Ahorita estamos el día viernes Voy por mi bicicleta Que la dejé con mi mecánico de confianza Con el Lucky A ver qué show Dije, bueno, vamos a hacer un videíto Vamos a regresar con todas las ganas del mundo Así que desédenme muchísima suerte La bandera Lucky No, hombre, mi gente La mejor tienda de bicicletas de mi WhatsApp Es Pinaloa Bicicletas Lucky Ya extrañaba mi beise Ya sube y baja cambios Nada más no poder Aquí está la bicicleta de confianza Mi caballo de fuerza No, hombre, vamos a ir Con todos los power Con todos los momentos Con todas las ganas Así que desédenme suerte Ay, ya la extrañaba No, hombre, mi gente Qué bonito te siento Volver a agarrar la bench Voy rumbo a mi casita Mi casita, tranqui Vengo por la otra cuadra Vamos a ver qué show Vamos a agarrar las cosas Vamos a instalar la ropilla Que vamos a usar para el evento Y vamos a agarrar el camión Para irnos a Culiacán Así es Estaba listo para viajar Tomé un camión de la línea norte Sinaloa Para que me trasladara A la ciudad de Culiacán La neta se me antojaron Comprarme unos burritos Tenía nervios de punta Por ser mi primer viaje Solo y sin el güerini Y sin mi equipo Andaba súper emocionado Y era todo un reto para mí Para vivir la experiencia Bueno, mi gente Vamos llegando a mi bella capital De Culiacán, Sinaloa Vamos a ir rumbo al hotel Hotel, creo que se llama Tres Ríos Ahí están entregando los kits De, pues, los números Los jerseys, los trajes Así que deseenme suerte Les confieso Que es mi primera vez Que viajo solo No viene güerini conmigo Por lo tanto A ver cómo me va Viajando por mi bella capital De Culiacán, Sinaloa Mi gente Como les decía Nunca en mi vida Me había aventado un viaje solo Aquí ando rumbo Para la Donde van a entregar el kit de números Ando en la capital De Sinaloa, Culiacán Desenme muchísima suerte Porque a ver Si no me pasa nada Por la voluntad de Dios Aquí vengo Así que Vamos a seguir avanzando Miren Ahí está listo Llegué al hotel Tres Ríos Donde estaban entregando Los paquetes de números Me sorprendí Cuando mi buen amigo Edgar Godoy Me comente que conocería Que era Dojoa Y compartiría habitación con él Estoy seguro Que si no llega Entre el primer lugar Llegarán entre los primeros 5 El día de mañana Ahora si mi gente Ya Fuera de cura Después de andar Media hora Por la ciudad de Culiacán Perdido En el abismo Sin saber Donde llegar Aquí andamos Ya A lo que es La entrega de números Son aproximadamente Las 7 con 5 minutos Iba a cerrar A las 7 Así que llegamos Uff Apenitas Pero llegamos Gracias a Dios Estamos Vamos a ver Que rollo Con el número Que nos tocó Y a ver Que show Así que Vamos a ver Que andamos Me dió el número Que me correspondían Fuimos en el restaurante Sushi bar Uru Y nos venimos Temprano Para poder descansar Bueno mi gente Acabamos de venir A un poquito Para abasto Que puede ser Agua Gerber Y para El día de mañana Voy a agarrar Mi gerbillo Un poquito De agua ¿Qué hará usted Tú Gerber? Agüita Agüita Unas barritas Por mañana Ok ¿Cómo te sientes? Todo chido Todo chido Ya listo Por mañana Saludos a la gente Saludito A toda la bendita Bueno plebes La verdad Aquí estoy Con Gerber Y no me quiero Quedar con las ganas De preguntarle Una pregunta Respecto a su trayecto Su trayecto deportivo Oye Gerber Respecto a la medalla De oro Que tuviste En el South Park En aquellos tiempos Yo recuerdo Que México Se alzó de pie Y te aplaudió Como Como todo un gran campeón ¿Qué sentiste Representando La bandera mexicana Y obteniendo Ese gran logro? Bueno fue un gran orgullo Esa vez Si 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 Me acuerdo Que fue Pues algo muy bonito Algo por lo que He trabajado Por muchísimos años Que sin duda Yo pienso Que marcó Gran parte De lo que Había venido trabajando Durante muchos años atrás Fue algo Fue algo bonito Y emocionante Para mi Y para mi carrera Perfecto Bueno mi gente Estamos listos Cambiados Para el evento El día de hoy Les deseo Muchísima suerte A ver ¿Qué pasa? Gerber ¿Cómo anda? Chido Todo muy chido Ya listo ¿Estás ayunando? Sí Perfecto A ver Que show Vamos a arrancar Ya está dando las indicaciones No tenamos todos Es un rechimado Ahora sí jóvenes Ya estamos a punto A punto de salir El día de hoy En este día Tan precioso Ya chequeé el clima Va a estar nublado Agárrense Le va a dar frío En la subida Y en la bajada Más Así que Pónganse listos Ya Velocidad controlada De aquí a Perico Nos vamos Nos vamos En 3 Nos vamos a parar 5 minutos en Perico Sí Nos vamos a parar 5 minutos en Perico Nos vamos en 3 2 1 Arranca Gran 1 Nos vamos a pasar 1024 ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! Una nueva aventura Digna de recordar Esta fecha 24 de febrero Del 2024 Personalmente Este evento Le tengo mucho aprecio Por la razón De que Cuando comencé en Youtube Este fue uno De mis primeros eventos Que participé Junto con mi papá El Güerín Bueno mi gente Ando más nervioso Que una lechuga No sé cómo explicarlo No es la primera vez Que realizo este evento Pero pues sí Es la primera vez Que me aventurero Solo Ya lo he explicado Como 4 veces En el video No sé qué más Explicar Y pues es de que Wow Una ponchada Sin mi equipo Algo Todo puede pasar Camioncito Deseé muchísima suerte Una nueva Choco Aventura Venimos al gran fondo Sultato 150 kilómetros No cualquiera Es para los grandes No cualquiera En el canal Es para los grandes Y en el canal Y en el canal Amuelito Y en el canal Amuelito Saludos ¡Vamos! ¡Eh, Juanita Junior! ¡Vamos! ¡Qué rollo! ¡Qué del hijo de Juanita! ¡Vamos! ¡Viene colocándonos! ¡A la punta, a la punta! ¡Vamos a la punta! ¡Se van los señores! ¡Y el viernes! ¡Vamos a la punta! ¡Vamos a la punta! ¡A la punta! ¡A la punta! Lo que me sucedió fue por tenerle confianza a la rueda de enfrente y no analizar lo que había el terreno enfrente de mí. ¡Sí señores! ¡Me poché! Caí en un hoyo y pues como les había dicho, si me pasaba algo así no sabía cómo le iba a hacer porque venía solo, no tenía ni equipo ni cutipero nadie me venía escoltando, o sea, como una barredora, carro de apoyo no tenía nada, pero salió un ángel de la guarda que la verdad, mi respeto es para Michael que me apoyó para desponchar, o sea, me dijo ¡Ey Marilito! ¿Qué pasó? Se paró, me subió de la camioneta y ahí aproveché con su herramienta para poder hacer lo siguiente ¡A la madre! ¡Me tenia que punchar! ¡Vamos, mi gente! ¡Me tenia que punchar! ¡Ay Diosito Santo! ¡A ver! ¡Me tenia que punchar! ¡Hombre! ¡Vieron toda la gente que está aquí recorriendo el evento! ¡Estoy sorprendida! ¡Mira! ¡Toda la fila de ciclistas! ¡Aquí me voy ponchando! ¡No hombre! ¡No hay como con patarlos! ¡Chale! ¡Siempre nos tiene que pasar algo! ¡A ver! ¡Vamos a desponchar la vaquilla! ¡A ver si me vuelvo a reagrupar! ¡A ver si vuelvo a avanzar! ¡Pero ah! ¡Vaga la remundancia! ¡Qué bonito amanecer! ¡Les seré sincero! ¡No soy experto desponchando! ¡Porque nunca entreno solo! ¡Y cuando sucede! ¡Cuento con el apoyo de mis compañeros! ¡Un momento! ¡La hora! ¡Todos los años que Lucky me explicó cómo desponchar! ¡Es hora de ponerlo a prueba! ¡A ver! ¡Llegué a agarrar las palanquillas! ¡Vamos a desponchar! ¡Uf! ¡Nunca he sido bueno en la mecánica! ¡Ni soy experto en las piezas de ciclismo! ¡Mucho menos saber cómo volverte un super deportista de alto rendimiento! ¡Pero hay algo! ¡En este momento! ¡Que para mí fue total adrenalina! ¡Es de que! ¡Si no hacía las cosas correctamente! ¡O me quedaba! ¡Solo! ¡En medio de la nada! ¡Por la carretera libre de Culiacán a Wasabi! ¡O me quedaba! ¡Si no! ¡Si no desponchaba bien! ¡Pues! ¡Mi viaje! ¡Mi aventura! ¡Habría sido malo! ¡De ponerlo a prueba! ¡Suscríbete! 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 Pero bueno mi gente La aventura aquí Apenas comienza Ay Dios, Dios, Dios Dios, espero que esta cámara Si sirva en nombre Ahí vengo desde Guasabillón Con esta cámara Yo bendito la plena voluntad de Dios Señor y mamá, que pasa, muchas gracias Por dejarme ir Y que se me va ponchando el pinche río Y vengo con esta cámara de repuesto Pero no sé si también está ponchada Ay Dios, Dios, Dios A ver que sucede A ver, se ponía así Yo me acuerdo que se ponía así Arriba Guasabillón ¿Qué pasó, cabrón, hombre? Como youtuber Es mi deber grabar todo Un poco De lento Así que voy a grabar una leyenda Marco Borja Ay Dios Ay Diosito santo ¿Qué pasa, güey? ¿Te escuchaste? Machín Vamos llegando al primer punto de abastecimiento Aquí en Pericos Es donde dan el abastecimiento Pues el agua, coca, plátano De todo un poco, ¿no? Andamos todos reunidos Los de las rutas largas Como ya saben Y como ya vieron Me ponché Porque andamos Porque andamos Ni modo Parte de Del proceso Y del proyecto Bueno Vamos a darle Máximo esfuerzo Fueron las ganas de intentar Estar en el pelotón Que estaba peleando Por entrar En los primeros lugares De este gran Fondo Surutato 2024 Así comenzó mi gente Empezó a valer en serio Este gran fondo Surutato La gente que le importaba Y le interesaba llegar Entre los primeros cinco lugares Se lanzaba Aquí podemos ver Enfrente al corredor Fuera de serie Marco Borja Intentando fugarse En los primeros momentos De este gran reto Ahí me lanzo yo Con la intención De alcanzar a Marco Borja Pero Ay No hombre Una ayudita Le dije a Gerardo Barreras Gerardo empezó a imponer ritmo Ahí vamos con todo Sin miedo Al éxito Al alcanzar Al corredor Fuera de serie Marco Borja A lo menos pensé No lo puedo mentir Pues Pues ¿Qué le contaremos? Me quedé sin fuerzas Y aquí me voy quedando Lentamente Ayendo poco a poco Despegándome De la fuga Y del intento Del pelotón Pero no pasa nada Mi gente Esa fue mi participación El día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos a la próxima Y seguimos Ahí va a Gerardo Y va Aquí van Los demás corredores Y Bueno Se intentó Me voy quedando No soporté Bueno Voy a imponer mi ritmo Voy A ver si alcanzo Los plebes A ver a quién alcanzo Vamos a ver Situación de evento No he llegado Ni a Bairaguato Ya no aguanto el cuerpo Siento el cuerpo Fatigado Así como que Me agito de más ¿No? Ay no Quiero buscar un carro A ver con quién Puedo dejar mi chamarra Y las medias Y todo eso Para cubrirme el frío ¿No? Ya para Cuando ir subiendo Quitarme lo que es Estas Prendas Y sentir un poquito Más de calorcito Ah Hambre Ah 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 Aquí venimos Con el Guaribia Dale Dale Compa Kiki Llegué a Bairaguato Y me encontré Con el equipo De Culiacán Cohuacán Y decidí Irme con ellos Por la razón De que estaba Muy agitado Cansado Y pensaba Que si me esforzaba Al ritmo En el que estaba yendo Los corredores De alto nivel No iban A llegar A terminar Este reto Mi gente Vengo con un equipo Salvador Cohuacán Vamos pasando El pobre de los sitios A partir de aquí Mi gente Todo empieza A subir Empieza Lo complicado Esas veces Que tú dices Venga Faltan 20 kilómetros Te volteas a ver El velocímetro Y vas a 10 kilómetros Por hora Te calculas Te faltan 2 horas Hombre Qué cosas No Seguí con el equipo Cohuacán Hasta que me di cuenta Y me puse a analizar El ritmo que llevábamos Y dije Bueno Si sigo así Voy a llegar muy tarde Así que mejor Me voy yo solo Y sí Dicho y hecho Me fui solo Agarré mi ritmo Hasta llegar a un punto De abastecimiento Donde vi que Estaba Reponiéndome O sea En cada punto De abastecimiento Tenía que echar agua Coca Litoral Lo que sea Para poder Seguir avanzando Estamos llegando Estamos llegando a punto De abastecimiento De Tepehuaje No hombre Apenas vengo Pero vamos llegando Un saludo aquí Guarini De Malancas De los Malancas Uno más terzón Lo que queda Uno más terzón Vamos a sacar el grupo Perro Y más terzones Hey Polo ¿Cómo vienes? Julio Aquí andamos En el abasto ¿Qué trajiste De abastecimiento? Plátanos Panes Coca Agua minerales De todo un poco Coca sin hielo Coca sin hielo Un saludo Para todos Masterzones ¿Ya se me están acabando La cosa? Sí ¿Qué ocupas? No vinieron ahora A rodar Pero aquí están representados Perfecto Uno más terzón Aquí Gracias a Dios De lo último La bajada La verdad Di el máximo esfuerzo Vamos a ser el mejor corredor Y el mejor ciclista Ay cómo me divierto Familia Yo sé que falta poco Veo pinos Veo mucha gente Veo carros Pasar No soporto el cuerpo Si le soy sincero No soporto mi cuerpo Las piernas Los calambres La espalda No sé La agitación Pero bueno Consecuencia de mis actos ¿No? Llevo como cuatro veces Que digo que falta poco Y que me da importancia Porque llego Ya ni sé qué creer Pero la neta Bien o mal Llegamos Le doy gracias A mi Dios Y a todos Porque quieras o no Estamos aquí Ahora sí Puedo bajar Aquí Ajá Teo Existir A mi Dios Y la Lo logramos, llegamos absoluto, solo falta llegar a la meta, tengo pensado editar una frase, a ver si se me engene, si se me ocurre algo, creo que voy a estar editando algo, no se, per eso a ver que pasa, si, 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 si. Música y para que el toro vaya a la Navidad Música Arriba Guazade Música 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 Música